Hola, me llamo Fernando Lamas, vengo de Melilla, este es el tercer año que vengo ya a Promete. La verdad es que siempre he tenido una buenísima experiencia aquí porque me encanta la gente que viene, el ambiente, las instalaciones, la verdad es que es genial todo, todo lo que se consigue hacer aquí. Y pues mi proyecto este año en La Palabra es escribir un relato que llevo un tiempo pensando y pues nada, ya he empezado a hacerlo y a ver si me da tiempo de terminarlo en la semana. El relato va sobre un concepto que me gustó mucho de un cómic, entonces lo voy a adaptar al estilo narrativo.